¡Hola, muy buenas a todos amigos! ¡Soy Froga y aquí estamos con un nuevo vídeo de Capgev! Y hoy vamos a continuar con el mundo 2, las dos fases que nos quedan, que es el mausoleo para adquirir el segundo ultra mega poder Y también el run and gun, que a ver qué tal se nos da y avanzaremos al tercer mundo Jugaremos una pantallita o dos, creo que vamos a echar una Y nada, ahora habéis dicho esto, pues vamos con el vídeo Vale, estamos aquí, vamos a hacer primero el run and gun para conseguir nuestras cinco moneditas Vale, aquí los run and gun, como digo, vamos a cambiar de arma, vamos a poner el shot triple y el normal Porque creo que es lo mejor, al haber tantos bosses y tal, o sea tantos bosses, tantos enemigos Pues creo que es mucho mejor esta combinación y luego para bosses utilizar la otra, la de disparo simple y la de disparo cargado Vale, ¿qué es esto? Ah, tenemos parry What the fuck is that? Vale Tenemos los parrys ahí, vale, 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 ya lo pillo Pues... Está jodida la cosa, eh No me he enterrado muy bien de lo que hay que hacer Vale, vienen los cosis por arriba y por abajo vienen patos Vale, los patos sí que me los puedo matar Vale, entonces ya lo sé Ya sé cómo va el rollo Vale, esto fuera Bueno, 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 bueno Esto puedo hacerle parry Pues... Dime también con el atollo todo esto, eh Es difícil, difícil, no Vale, tengo que dar la cabeza Vale, amigo ¿Y ahora? En el ojo Tengo que dar el ojo solo, vale, ahí está Buah, 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 buah Vale, vale, me voy a poner la planta de abajo, yo creo Y saltando mejor ¡Madre mía, tú! Lo complicado, vale Aquí se ha complicado bastante Me ha abierto esto ¿Este qué hace? Vale Usamos el dash Aquí ponemos esto Madre mía, tú Eso es locurote Locurote de nivel Me recuerda este nivel a uno del Del Mickey Del Magical No sé qué de Mickey Vale Nivel complicado, eh Me está costando un montón Pero más o menos tenemos Varios truquetes Para poder hacerlo Así que vámonos Aquí tenemos que cambiar Porque vienen los clases por arriba Por abajo ahora No O sea Esto era lo que quería Le damos al ojo Y volvemos a cambiar Vale Esparamos esto Y fuera Vale Mi problema es Con Luego Con los asofones Es mi grave problema Hay que ir despacito Con cuidado Y cambiamos de zona Volvemos a cambiar Tiene ningún problema Vale Tiririririririru Vale Vale Bien Vamos a ir con despacitez Y aquí Esto lo hay que hacer Vale Vamos por abajo Eliminamos a ese Y ahora Lo mismo aquí De hecho Aquí le voy a tirar Una bola de estas Hago un parry Y está afuera Vale Con cabeza Todo sale Despacito Me voy a quedar arriba Es que no puede ser, tío No puede ser Otro parry Vale, y ahora como voy aquí Uf Uf Vale Uf Me cago en la vida Me esperaba algo de ahí Estoy concentrado, eh Vale Vamos por abajo No pasa nada Y se pasó Uf, bravo Vale, es difícil, eh Era complicado Sobre todo lo de quedarte ahí un poco Con los saxofones Cómo hacerlo bien Porque era bastante difícil Como tiempo, vale Como tiempo bien O sea, es factible poder hacerlo HP bono O sea, me lo podría haber hecho perfectamente Si me hubiese tocado una vez Así que vale Nivel Bien Cuando lo sabes un poquito Eh, sale, sale Así que bien Vale, nos queda Vamos Tenemos A ver qué tal Vale, esto es solo de hacer parries Aquí Está bien la verdad Este nivel Para así practicar los parries Que son súper importantes en el juego Y aquí por lo menos los practicas Tiene que ser complicado De momento No es nada difícil Pero no quiero decir nada Que luego nos pasa lo que nos pasa Y la Vale, tenemos ahí Ese que da vueltas Hay que esperar que dé una vuelta Por lo menos Porque si no No lo veo No va a tirar más, ¿no? Que dé una vuelta al menos Y ahí le encontramos Vale, cuando esté cerca Le encontramos mejor Porque si no Si vamos a ir a por él Seguramente no nos la le parda Bueno, ¿cuánto me queda? Bonico mío Es que no pone ni tiempo Ni barra de progreso Ni nada, eh Aquí va Como quiera Vale En cuanto ven aquí Va, esa es la clave Darla ahí Vale, victoria Bien, fácil Muy fácil Aquí viene la La reina esta La mágica La tetera mágica Eh, sé que no sé qué Acerca de cómo Podría encontrar algo especial Para ti Y bueno Pero no lo sé Así que te da No sé, estoy atrapado otra vez No sé qué Gracias por salvarme Una segunda vez Toma este súper mágico No sé qué Y prueba a encontrar otros Vale, nos lo vamos a poner Y básicamente para ver Qué es lo que hace ¿Sabes? Si funciona Si nos gusta más Pues bien El otro ya sabe por lo que hace Que hace lo del Ese Vamos a poner el súper Devastion attack Spill from your head Horizontal Only run A ver, cross the astral plane Tuve como invulnerable Invulnerable por un tiempo Pues prefiero el ataque Invulnerable creo que me da un poco igual De momento, ¿no? Invulnerable A lo mejor luego más adelante sí Pero de momento creo que no Así que Vamos al siguiente nivel De the house ¡Uh! Nivel 3 Ahí está el dadete Hola señor dado ¿Qué tal? Hablamos con usted Eh Un estimado ¿Qué dices? Parece como si Si te hayas sobreestimado Q-Face o algo así Tú tienes Todos esos Deudores Todas esas armas Pero bien Vamos a la siguiente isla Lo que es Pasaremos algo así Buenos tiempos Esperando Esperándote allí Pasaré buen tiempo Esperándote allí Ja ja Muy bien Vamos a la siguiente isla No sé ¿Qué ha dicho? ¡Oh! Eh Eh El pequeño La pequeña taza Tiene Algo de lucha En ello O algo así Eh Eso dice mucho de ello Algo así Hay algo Que está haciendo No sé Que a sus dedores Es que tiene como Una jerga rara Tío Lo has visto Se Sabía Que había algo especial Acerca de esos Felas No sé lo que son felas Bien No estoy muy seguro Aún Jefe Pienso que hay algo Fisic Algo que huele mal Acerca de esos dos No No sé qué No sé qué Dice Si esos dos pequeños Lo Intientan otra vez Estaremos esperando Vale Algo de que tenemos poderes Que son muy buenos De que no esperaban Que hiciéramos eso Y de que Vale Vamos muy bien Vale Tenemos una puerta Vamos al primer nivel Vamos a hacer creo que el primer nivel Hubo otro más a lo mejor Venga Vamos a hacer el primero Rumor Honeybottom Honeycomb Era regular Vale No que me los ataques Y debería haberlos cambiado Yo creo Pero bueno Vamos a dejarlo así Oh Vale Es De subir Como digo Bomba Tengo que hacer un poco Los ataques que tienen Vale 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 Uff Difícil eh Difícil esquivar todo Mucha historia aquí Vale Esto se está Complicando Demasiado 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 Ya lo digo yo Demasiado Vale Vamos a poner este Vale Vamos a intentar huir Todo el rato Vale Debería usar el parry un poco Pero ahora mismo Pero ahora mismo me da un poco igual Conseguir lo que es la La puntuación máxima Uff Vale Lo que me interesa es Ahí está El primer boss eliminado Segundo La reina ¿Qué hace? Uff No tengo No tengo sitio para subir Me hace todo el lío Disparamos ¿Qué hace eso? Vale Disparamos de nuevo ¿Y eso qué hace? Claro que sí hombre No va a hacer parry ahí yo creo Vale Vale va a caer ahí Quiero hacer parry en algo No sé en qué En eso por ejemplo Por ejemplo Va al medio ahora Vale creo que What the fuck is that? Me voy a quedar aquí No sé qué hacer No sé qué va a hacer ahora ¿Qué dices chaval? No puedo hacer casi nada aquí No puedo hacer casi nada ¿Qué hago? Cámbiate de forma Me cago en la vida tío Vale vamos Fase de La abeja Es complicado Pero bueno Si le pidas el truquete Tampoco es tan difícil Para este que te lo ha ganado He encontrado un poco todo Sobre todo estos Vale Y no caer Sobre todo no caer No hacer el monger Y caer Vale ya está hecho Muy fácil Muy muy fácil Vale vale Siguiente Que es la abeja Es toda la alfa De la abeja El que hace cosas raras De tirarnos cosas Y aquí Pues tenemos que estar atentos Porque depende del ataque Pues hace una cosa u otra Vale esta es la de la bola Ni tan mal Que suelo esquivar Vale ya está Y fácil Vale me molesta más Cuando es lo de los cohetitos Mejoramos muchísimo Es cuando se pone en medio Esta igual Porque te la plantas en la cara Y no sabes cuando Míralo Un parry Uf Cambio de fase No esta de la bola No me gusta nada Tío No me gusta nada Porque eso de los misiles Bueno tampoco es tan difícil Tío porque me como Uno que está fuera del mapa Vale problema ahora Ahora le tiro esto Que es cuando va a hacer lo del avión Le quito bastante vida No sé si esto quita mucho Pero bueno Vale nos ponemos en un extremo Y vamos tirando bolas Y ahora Pendientes de no caer Lo primero De hecho Yo voy a estar Le he matado ya Oh dios Veis no es tan difícil Si estás pendiente ahí De no esquivar O sea de esquivar Y no está pendiente De donde van los disparos Que creo que es lo mejor Sino más bien Ir saltando Y esquivando las cosas Creo que es lo mejor Que puedo hacer Me ha tocado una vez He hecho solo un parry Supamente le he hecho poco Pero bueno Aquí tenemos el El alma Bien De la tía esta Vamos a ver Que hay por aquí Un poquito más Tenemos aquí Una pirata Arr Yeah Vamos a necesitar algo Algunos trucos Si queremos No sé qué Empieza por Mixing up Your weaponry No podemos esperar Todas sus armas No sé qué Trabajen El mismo En cada no sé qué Mix and match Landluver Esto es lo que yo digo Vale No quiero hablar más contigo Déjame Vale Vale Tenemos el barco Vale Vamos a ir a por el barco Y va a ser el último boss Que vamos a hacer Hoy Shooting En looting Regular Vámonos Con el barquito De la muerte Creo que es de avión No Oh Esto es de los primeros bosses Que enseñaron Tenía que haber cambiado el arma Los primeros bosses Que enseñaron en 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 la demo Creo Vámonos Si cambio aquí No No me gusta Le he dado Tío Al Vale Tengo que dar al tío Arriba Así que Nos conviene Tírame esto Buah Tenemos que saltar otro rato O así Creo que es lo mejor O tirarle esto ya Vale El primero fácil Muy fácil Ahora vienen tiburones Por lo que estoy viendo Ha sido igual Vale Submarino por aquí Vale Eso no lo sabía Así que tampoco es Difícil De momento Vale De momento no es difícil Voy por la mitad Vale Creo que la única parte difícil Es la última La única fase Las demás fases Son bastante fáciles Bastante Bastante fáciles Vámonos Y como te digo Si no estuviera El barril Estaría tirado Pero tirado 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 Es un super ataque Que cambie de fase ya Vamos aquí Con los pececitos Me da un poco igual Me da un poco igual Vale Vamos atrás Como digo Creo que hay que activar El barril Cuando hace el super ataque Ese de la boca Del rayo Hay que activar El El barril Si no se pasa Es imposible Uf Vale Acuérdate Queda Hermoso A ver Te voy a traer El ataque De al ese Si la vida Es la misma Yo creo O no lo sé A lo mejor no Ahí se ha estado Por inercia Y me ha salido Está bien ¿Qué te queda? Bonito ¿Qué te queda? Bonito Vale No te voy a quedar Nada ya Para hipertransformar Vale Ya está Vale Como digo Tener en cuenta El barril mucho Esto así Este me lo he comido Este me lo voy a comer No Vale Super ataque Que no puedo esquivar Uno Dos Tres Cuatro No quiero morir No quiero morir Voy a morir No se lo que voy a hacer Das agachado Madre mía Vale No se lo que voy a hacer Das agachado Así que perfecto Me ha salvado eso Sin llegar a levantarse Estoy muerto Vale Pues otro boss Eliminado Tiempo bien HP por no es fatal El parry bastante bien Super meter bien Esquivel bien Vale Aquí lo que me falla Es en la vida Pero por lo demás Como veis Se puede conseguir el grado A plus Sencillo entre comillas Vale Pues nada Pues otro enemigo eliminado Como digo Las dos primeras fases son facilitas La tercera es la complicada Y ya está Así que aquí dejamos el vídeo Que llevo ya un buen rato Y en el siguiente vídeo Pues visitaremos todo lo que queda Que serán las dos fases de De Ren and Gun Más bosses que quedan Que creo que quedan dos o tres Y ya está Así que hasta aquí Todo el vídeo de hoy Ya chicos Buen vídeo de hoy Ya los niveles se notan un poco El mundo 3 Ya se nota que los bosses son complicados Pero bueno Con estas manitas pues Todo es más sencillo Así que nada Por mi parte pues poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y si ya sabéis que Un día les agradezco muchísimo Comentarme qué os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No se olvides de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Cuphead Chau